1, 2, 3 Abrázame y muérdeme Llévate contigo mis heridas Apiéntame y déjame Mientras yo contemplo tu partida En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí En espera de que vuelvas y tal vez Y ya te vas ¿Qué me dirás? Dirás que poco sabes tú decir Despídete Ya no estarás Al menos dé conmigo esa bondad Te extrañaré No mentiré Me duele que no estés Y tú te vas Que poco sabes tú decir Despídete Ya no estarás Ya no estarás Muérdeme Muérdeme Llévate contigo mis heridas Muérdeme y lágrame Y lágrame Grita hasta que ya No escuche nada Sólo ve como me quedo aquí Esperando a que no estés En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí Y tal vez Gracias.